¿Qué hacen? No importa, no importa. Sí, quiero ver, quiero ver. No, 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 porque van a estar haciendo lo mismo que nosotros, pero allá hay nosotros. No. No, entonces pará, pará. ¿Qué? ¿Kika? No, ¿qué? Mucho de nada, vamos, vení. ¿Dónde se metieron? Me dice que andaban en algo raro. ¡No, no, 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 no. No, tampoco le vamos a hacer nada, solamente estamos haciendo variaciones. Sí, Kika dice que andan en algo raro. Sí, distinto, prefieren llamarle ellos. Sí, ¿y dónde están? ¿Dónde se metieron? ¡S Ward! ¡Llamaron a un polo! Ay, no nos avisaron. Ay, está buenísimo, podés ponerme a ver la vista que quieras. Rama, 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 para un poquito, lo vas a romper, para nada. No, vos rompiste los colines. ¿Y películas de esas? Ay, no te saltes, bonito. No, ok, hay una sola persona que se zarpó. ¿Qué? ¿Estrenaste el búnker antes que todas? ¿Qué? ¿Cómo esto? ¡Para, para esto! Todo esto lo vamos a compartir. ¿Qué vamos a compartir? No, no, no. ¿Qué te contamos a Camilo? ¡No, no, no! ¿Qué desagradecía que cayaste a entrar a la ronda de amigas y se me pagaste? Está bien, eso es una desagradecida, pero yo soy tu mejor amiga y no me contaste, mala. ¿Qué? Vamos a hacerla. ¿Dola? Vamos a hacerla ordenadita, hacemos una grisita. ¿Qué grisita? No, esto es nuestro, no. ¿Qué es nuestro? Nuestro de nosotros, ¿eh? ¿Qué es eso? Decí que no le decimos a los demás. ¿Sabemos que hace falta una heladerita? ¡Una heladerita! Poner cosas frías. ¡Ay, alfajores! ¡Alfajores! ¡Aquí, alfajores! ¡Aquí, alfajores! Bueno, no estoy cansada. Bueno, son dos venos, así que... No, no, no. No quiero pasar menos. Son cuatro venos porque se van todos. No, no, no. No, no, no. Vos y yo nos vamos a compartir, así que lo lamento. Rita, ¿podemos poner acá unas luces rojas como que... No, mi amor, podríamos revisar tu gusto. Es una grasada y usas rojas. Ah, con el angelito le decís lo mismo. ¡Ay! ¡Porra, bueno! ¡Pá! ¿Cómo se castigan ustedes, donato? ¿No tenemos una pareja ideal? ¿No te da para escribir así una comedia romántica de verano? ¡Pá! Mirá, mirá, no te acaso, ¿eh? ¿No? Puede ser, ¿eh? Sí, pero ahora estoy haciendo un corto para la despedida de Pá, Hope y Camila. ¿A dónde se van? Nosotros nos vamos, mi amor. ¿No vale? Sí, sí. Se supone que ya cumplimos nuestra misión. Sí. Chicos, ¿les puedo decir algo? No me hagan pensar. Ahora sí, estoy con mi negra y acá, súper relajada. Sí, déjenos disfrutar a los dos juntitos. Está bien, está bien. Disfruten. Muy buena. Chao, vale. ¿No me quieren ayudar con un corto que estoy armando? ¿Tiene que ser ahora o no puede ser en otro momento? ¿Me dan caso un segundo? No. Mamia, mamia, por favor, necesito estar a solas con ella. Después te busco el candidato o lo que quieras. Dale, anda, amigo. Gracias a todos. Ya está. Hoy ya se evocó la... No sé, vamos a buscar un lugar distinto. No, otro lugar. Hola, chicos. Hola. Sí, ya nos estamos haciendo. Sí, nos estamos. Sí, nos estamos. Nos agradecemos nosotros por trayectoria, por trayectoria. Si raro de quito... ¿Qué vas a rocanrolear? ¿Qué? ¿Qué calor? 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 ¿Qué calor está haciendo en este lugar, no? Sí, Choco Ariadne resultó en tratamiento, ¿entendés? Mamá, decíle, mamá. Ay, bueno, él quiere sumar puntos. Sí, Ariadne se está por llegar y me dijo que ni bien se quiera hablar con vos. De lo nuestro. ¿Conmigo? Sí. Sí, así que prepárate. ¿Por qué? Sí, no sé, pero prepárate y yo me voy a buscar a Carmilo para contarle todo. Extrañame mucho. Chao. ¿Jugo? Perdón, por lo del observatorio, que te juro que no te vi que estabas ahí. No, ya lo sé. Estaba todo bien. ¿Qué escribís? El final de la historia. ¿Qué, el final? ¿Lo de Juan Cruz? No, no. Es nuestra historia. Nuestra historia de amor para mí no está cerrada. Yo estoy más sola que la una y vos estás con Kika. Y eso para mí no es un final. ¿Y cuál sería el final? Un final donde soy valiente. Donde crezco. Donde maduro. Y hago lo que tengo que hacer. ¿Y eso sería? Decirte que es un gran error que estés con Kika. Vos y yo nos amamos, Rama. Nos pertenecemos. Nosotros somos inseparables. Y a pesar que la quieras a Kika, no la amás como a mí. Ese fue mi diálogo. Acá dice Rama. La respuesta la escribís vos. Choco, ¿lo sabes? ¿Qué? Quédate con alguien y me dijo que ya está por venir. ¿En serio? Buenísimo. Qué rápido está viniendo. Ay, sí. Estoy re contenta. No lo puedo creer. Cuando me salen las cosas bien, te ocurre. No lo puedo creer. Estoy tan acostumbrada a fracasar. Es como... Guau. Guau. ¿Me ayudás con la despedida de los chicos de Pedro y Luna? Sí, dale. Vamos, andá yendo yo a ver y te alcanzo. Bueno, a ver. Sí, sí, ahí voy. ¿Y, tronco? ¿Terminaste la cena? Sí, terminé. Choco, dale. Vamos, dale. Sí, sí, vamos. Vale, vos también vení. Necesitamos ayuda para la despedida. Vamos. No, 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 no.